La Antorcha de la Unidad Centroamericana abandonó suelo nicaragüense la mañana de este jueves luego del acto de entrega que realizaran las autoridades educativas de Nicaragua y Costa Rica en el puesto fronterizo Peñas Blancas. El acto de entrega fue presidido por la Ministra de Educación de Nicaragua, compañera Miriam Raudes, la Viceministra de Educación de Costa Rica, licenciada Rosa Adorio Cascante y estudiantes destacados de ambos países centroamericanos. Posteriormente, la Viceministra de Educación de Costa Rica traspasó la Antorcha de la Libertad a la estudiante Deyling Ugarte, quien dio inicio al recorrido del sirio libertario por suelo costarricense. Con información de Joshua Zapata, Kenneth Barquero, Multinoticias.